La otra noche Me tuve un sueño de esos que te tocan en el corazón De esos que cuando despiertas quieres convertirlos en una canción Fue un momento de alegría que por muchos días conmigo llevé Y ahora quiero que me escuches, que quiero contarte lo que yo soñé Agárrate de mi mano para dar un viaje a la Habana de C Ya mi gente despertaba de la pesadilla que nos tocó vivir Poco a poco retornaban y aquellos fregones se volvieron a oír Ya las colas no existían y el pueblo podía levantar su voz Se acabó la diplotienda o alguien que se venda por un pantyhose Y un barbudo fue el primero que por el trasero se metió la hoz Yo vi un McDonald en el Paseo del Prado Y en Velasco ahí en un Burger King Yo vi un Sedano en la calle Galeano Y en San Rafael un Taco Bell Y en San Rafael un Taco Bell Y en Velasco ahí en un Burger King Yo vi un Sedano en la calle Galeano Y en San Rafael un Taco Bell Y por la lisa yo me comí una pizza de Pizza Hot Y al interior me fui en un carro de Metropor Miren las olas del Malecón tomando Pepsi y Cola Y en Yaguay Y en la fábrica de Miller Lite Otra no hay Yo vi un McDonald en el Paseo del Prado Y en Velasco ahí en un Burger King Yo vi un Sedano en la calle Galeano Y en San Rafael un Taco Bell Virgencitas de regla y caridad Traigan pronto a Cuba Libertad Virgencitas de regla y caridad Traigan pronto a Cuba Libertad Yo le canto a Ochum Yo le canto a Yemaya Pa' que se lleven lo malo Pa' que lo echen pa' allá Virgencitas de regla y caridad Traigan pronto a Cuba Libertad Yo te aseguro mi hermano Porque yo si tengo fe Que pronto regresaremos a La Habana de C Virgencitas de regla y caridad Traigan pronto a Cuba Libertad Somos un solo pueblo Los de allá y los de acá Que para Cuba y su gente Reclamamos Libertad ¡Alabado! ¡Ah! ¿Y tú sabes quiénes estaban allí? ¡Los Kijuanis de la Gran Habana! ¡Yeah! Virgencitas de regla y caridad Virgencitas de regla y caridad Traigan pronto a Cuba Libertad Virgencitas de regla y caridad Traigan pronto a Cuba Libertad ¡Lay, lo, la, lo, la! ¡Hermanos! ¡AL RESCATE! ¡ESA VA! ¡Ah!